En otras noticias, mucha atención que a esta hora hay una emergencia en la zona media de Pance, una inmensa roca obstruye la vía y en la zona hay amenaza por la caída de grandes piedras. En el sector se encuentra nuestro periodista Miguel Ángel Palta. Miguel, ¿cómo avanza la situación? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo los saludo desde la casa que resultó afectada, pues la roca se desprendió de la zona montañosa y se llegó por lo menos el 50% de esta vivienda. A esta hora, la gran piedra se encuentra sobre la vía y se espera que en las próximas horas sea dinamitada para retirarla de la carretera. Hacia las 9 de la noche de ayer, los habitantes de esta vereda escucharon un gran estruendo y sintieron un leve temblor que los puso en alerta. Fue el desprendimiento de esta roca que se vino de la parte alta y fue a parar a la carretera. Bajó esta piedra de la montaña, de una zona que ya incluso ha estado en alto riesgo, o sea, eso es un problema, eso es un problema, una muerte anunciada, como dicen, porque el problema ya existió. Dicen los habitantes de la zona que la montaña es inestable y no es la primera vez que hay un desprendimiento de rocas en este sector. Esta casa sufrió los mayores daños, pues la gran piedra se llevó parte de la vivienda, por lo menos otras 5 están en alto riesgo. Hace como 6 meses se cayó una roca pequeña, se encuentra todavía sobre la vía y en otras partes se han caído y la administración hasta el momento no ha hecho caso omiso a las necesidades que tenemos en la comunidad. Se espera que en las próximas horas se haga un análisis del terreno y el nivel de riesgo que amenaza este lugar. Ya se han notificado a las entidades competentes, gestión del riesgo, para que ellos vengan y evalúen, para evitar de pronto mayores consecuencias que pueda traer tanto a los habitantes de acá de San Francisco, como a las personas que circulan por la vía hacia Pueblo Pance. Obreros que se encuentran en esta zona y que ya han trabajado en este tipo de emergencias aseguran que lo más rápido y recomendable es dinamitar la roca.